muy buenas chicos qué tal cómo estáis hoy os traigo una aspiradora un robot aspirador que ya habéis visto aquí en el canal varios y en este caso es de la marca y robots una de las marcas que fueron las pioneras en sacar los robots esto luego todo lo que ha salido después ha sido todo copia que no digo que sea mala pero que estos son los que saben realmente de aspiradores y hoy vamos a ver uno de gama media que es el rumba 691 vale y pues vamos a hacer el unboxing y luego le digo a vanessa que se encargue de hacer la revista se lo digo a ella porque es la que más ha tenido más aprobado las aspiradoras vale no por nada yo me encargo de los móviles que es lo que más toco y ella de la aspiradora esto esto es así es fácil fijaos porque aquí tenemos es un usb pero que con la forma de la aspiradora es curiosísimo ahora lo enseño de cerca vale bueno aquí tenemos el manual de instrucciones aquí está el aspirador en su bolsita y como digo este es de gama media luego está la serie 800 que es la gama alta de las aspiradores y bueno aquí vemos un poquito las partes vale aquí tenemos las ruedas que son bastante grandes y además basculan esto quiere decir que vamos a para poder salvar obstáculos si tenemos alfombra o tenéis los cables por el suelo que normalmente aquí en mi casa se meten debajo del mueble donde tengo toda la tele y todo lo demás y ahí se enrolla siempre no es capaz de salir la que yo tengo pero con las ruedas así tan grandes eso lo va a salvar todo y va a poder escapar de ahí aquí luego tenemos lo que es el filtro vale luego tenemos los sensores para que no se nos caiga por las escaleras por si lo tenemos en una planta alta y luego tenemos también la una escobilla vale luego tenemos el cajón aquí atrás claro enseñaré un poquito más en detalle en todas las partes y bueno nos falta la base de carga que esta es la que vamos a utilizar para que vaya sola a cargarse la giradora y luego aquí tenemos más cositas vamos a ver qué tenemos aquí aquí tenemos luego un cepillo que como veis como tiene como una especie de púas y luego tenemos también una cuchillita que esto lo que va a hacer es que va a limpiar fácilmente los pelos y los que se ya directamente lo arranca esto está bastante bien no lo suelo ver en lo en las aspiradoras y es una herramienta bastante útil aquí tenemos esto que fijaos qué curioso es y que esto lo que va a hacer es que lo vamos a poner en una habitación en la puerta para que no se salga de ahí porque yo lo que normalmente hago es que cierro si lo pongo en el pasillo pues cierro todas las puertas de la casa para que no se salga del pasillo y lo limpie pues con esto es como un sensor vale que lo que hace es que emite una línea imaginaria y desde ahí para adelante pues no se va a salir la máquina o también va a hacer una línea un círculo imaginario para que por lo por lo ejemplo una zona donde tenemos algo de por ejemplo el gato que no queremos que pase por su comedero y bebedero pues lo podemos poner ahí y nos hace creo que es un metro y medio alrededor para que no entre aspirador es curioso eso es todo tenemos este filtro de recambio y nada más por aquí por la caja vale así que me voy a poner a funcionar con ella y os vamos a ir contando ahora vanessa que es la que va a hacer la review os vais contando en detalle cómo aspira y además os va a dar una opinión de todas las que ha probado que creo que han sido ya tres o cuatro aspiradores de este tipo y a ver qué le parece a ver qué le parece está esta rumba porque como digo es fue la pionera fue la marca que empezó a sacar los robots por lo menos aquí en españa y normalmente suele estar mucho más cara que las otras que hemos tenido que son más copias y a ver si merece la pena ese pagar un poquito más para tener un robot de marca o tener uno de estos que hemos tenido por aquí por casa vale bueno una vez cargada nuestra romba vamos a ver el funcionamiento de cargado y ahora simplemente le voy a dar al botón del medio hace un mapa de la habitación no está haciendo él el sistema de no veréis tengo la habitación no se aprecia bien pero está la cocina suficienta ahí no entra porque tengo un mueble pero da la vuelta va como un tiro vamos y si la procede va muy rápido qué velocidad colega ahora bien para tengo de todos pelos migas bueno pues después de por su cálculo son unos 15-20 minutos sin parar que ha estado la máquina dando vueltas por toda la cocina me ha quedado los suelos brillantes como veis sin una amiga sin una mota de polvo muy eficaz muy eficaz la verdad me ha gustado su funcionamiento y bueno lo que más me gusta de estos aparatos es que mientras que ella está aquí funcionando por ejemplo pues yo en particular pues me he ido a hacer camas o va a colocar a la ropa y puedes hacer varias cosas a la vez ella va por un lado y tú vas por otro y es una ayuda bastante eficaz te deja los suelos fantásticos y nada voy a continuar con las habitaciones mirar la cantidad de polvo migas pelos hasta un clip que ha absorbido la máquina pelusa bueno impresionante una vez que hemos limpiado el cajetín veis como me ha quedado fantástico podemos también mirar apretando las dos manillas que tenemos aquí se sube esta parte y podemos ver si nos ha quedado algún rodillo atascado algún rodillo atascado con los pelos vemos que no tiene nada estos rodillos también los podemos extraer veis que fácil se limpiarían de pelo ahí tenemos unos cepillitos para limpiarlos ay madre bueno voy a probarla aquí en la habitación y después de dejarle el suelo un poco despejado veis como hace el borde ahora mismo está haciendo el borde y sigue el dibujo que tiene programado ahí se ha comido algo un clip creo y veis como se mete debajo de de los armarios y va por toda la habitación voy a calcular voy a calcular cuánto lleva unos 5 minutos voy a calcular cuánto tiempo tarda en hacer la habitación bueno pues después de media hora 30 minutos de reloj ha estado aspirando la habitación vamos me la deja como la patena como veis ni una mota de polvo nada perfecto después de media hora se ha parado y calculo que eso es lo que habrá tardado también en la cocina o sea que ya sabemos que media hora tarda en cada habitación su esquinita todos los bordes voy a ver a otra habitación a ver cuánto tiene máximo de batería a ver cuántas habitaciones me hace de momento se está aportando aquí lo tenemos la cantidad de polvazo que me ha sacado de la habitación esto es totalmente recomendable si tienes animales en casa perros, gatos, vamos el invento del siglo veis que es fácil de limpiar ahora voy a sacudir un poquito ese azul y ahí y a seguir bueno vamos a ver la aplicación de nuestro robot rumba es una aplicación que veréis que es muy intuitiva aquí la tenemos ahora mismo está cargando lo tengo allí en la base cargando entonces tiene el botón central del del aparato limpiar y vamos a ver si le diéramos aquí pues iniciaría a se iniciaría a limpiar no sé si se puede escuchar bueno luego lo vemos el trabajo de limpieza se cancelará en 90 minutos termina el trabajo luego lo vemos que regrese a la base le voy a decir porque lo estoy cargando y suena una musiquita como que ha recibido la orden y lo oigo yo que se está moviendo bueno vamos a ver la aplicación y luego os voy a enseñar cómo se mueve ya ha cogido la base bueno pues tenemos este botón que nos dice el historial pues esto es el tiempo que yo lo he tenido poquito tiempo y cuanto ayer lo pusimos desde la calle le dio le dimos a control remoto que es el del móvil y el aparato estuvo solo por casa dando vuelta la verdad que genial funcionó bien hasta que se quedó atrapado con una alfombra entonces claro porque no le quitamos las cosas del medio aquí tenemos vida útil que sería todo el historial de la máquina las veces que lo hemos puesto las horas que llevan funcionando en total los eventos las veces que se ha cancelado entonces bueno es un poco por ver pues un poco el historial de la máquina tampoco lo usaremos mucho aquí tenemos esto es lo más interesante cómo lo podemos programar a la semana pues podríamos el domingo lunes martes si le diéramos por ejemplo aquí queremos que los martes y los jueves no salte la máquina oímos un pic que es que la máquina está recibiendo la orden para memorizarlo porque en la misma máquina sale el simbolito de la wifi y entonces quiere decir que estamos conectados en el móvil ves aquí lo programaría a la hora pues a la hora que me viniera bien lo voy a cancelar se vuelve a saltar la máquina entonces aquí lo programamos el tiempo que queramos todos los días lo que queramos eso lo veo yo muy útil porque lo puedes usar a diario aunque no estés en casa y luego por aquí pues mira nos dice un poco el mantenimiento la ayuda si necesitas ayuda pues por cualquier duda que no te venga que te ha surgido y no esté aquí dentro del manual porque aquí en el mantenimiento es como un manual y luego tienes la configuración y ahora mismo por ejemplo para localizar el rumba si vemos que se te ha perdido sonaría una canción me imagino pero como en este caso se está cargando me dice que se está cargando pues entonces nunca lo perderemos en casa porque tiene como una alarma o señalización auditiva para ver dónde está el aparato vamos a ver el mantenimiento de nuestro rumba que es pues el sistema de limpieza que tiene tenemos aquí el depósito el depósito pues en este caso los niveles te diría los niveles que tienes de suciedad y pues te dice cómo extraerlo y si ves que no te enteras bien puedes ir a una guía que nos muestra un pequeño vídeo como un manual de instrucciones y el sistema de limpieza que tiene los cepillos son muy importantes mantenerlos limpios te dice la posición que hay que tenerlos como podemos ver es una aplicación muy sencilla y aquí nos dice la batería que nos queda pues al estilo similar al móvil ves que se está cargando y está como por la mitad de batería me parece fantástico porque así siempre vas a saber la batería que tiene el móvil y luego pues aquí tenemos un menú pues si tiene más de un robot en casa y pues una cuenta las tiendas por si quieres comprar recambios en fin está muy bien la aplicación la verdad es que es muy intuitiva y tienes de todo la potencia de absorción yo la veo que está muy 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 conseguida o sea succiona de una manera exagerada yo por lo que veo la cantidad de polvo pelusas pelo y de todo que recoge es impresionante o sea la verdad es muy muy efectiva me ha gustado bastante nosotros que tenemos una mascota en casa pues se nota se nota que recoge muchísimos pelos luego lo que no le me gusta tanto es el nivel de ruido que hace que hace un nivel de ruido bastante grande es decir está casi molesto pero bueno entiendo que también será porque tiene más potencia de succión si podéis apreciar el nivel de ruido que hace y bueno yo cuando la uso normalmente la pongo en una habitación y la encierro ahí para que esté un tiempo a ver pues es un nivel de ruido que se aguanta porque tampoco está todo el día encima de la máquina pero bueno yo lo veo que es lo menos conseguido que tienen el ruido que podría ser un poco más silenciosa como efectiva pues es muy efectiva yo hasta incluso creo que me la compraría porque me ha gustado mucho como deja el suelo el nivel de acabado luego incluso como hemos podido ver ahí en la cocina cuando tiene un obstáculo como una mesa de una pata de la mesa la rodea que eso por ejemplo la mía no la hace la mía que es un poco de inferior categoría pues se choca y va para atrás y se acabó pero bueno yo creo que al final como mapean el techo y hacen todo el recorrido o sea el recorrido lo van a hacer entero va bastante bien las esquinas tiene solo un cepillo para las esquinas pero como da tantas vueltas yo veo que es suficiente así que por lo demás bueno yo te digo comparándola con otra absorbe muchísimo y la veo bastante inteligente como robot inteligente que es este modelo 691 no trae mopa absorbe y punto lo que más me gusta es la aplicación del móvil es muy fácil de usar y por lo demás pues nada que siempre estas máquinas lo dicho nos facilitan la vida las tareas domésticas y yo se las recomiendo a todo el mundo